Hoy es la última conferencia de las doce que hemos tenido y contamos con el profesor Francisco González Redondo de la Universidad Complutense. Él es un asiduo al seminario, es doctor en filosofía y es doctor en matemáticas, profesor titular en la Facultad de Ciencias de la Educación, experto en Torres Quevedo, al que ha reivindicado como el más prodigioso inventor de su tiempo. Ha hablado sobre la ciencia en la época de Cervantes y hoy nos va a sorprender, remontándose muchísimo en el tiempo, porque nos va a hablar sobre pensamiento matemático y registro simbólico en el paleolítico superior, hacia una nueva definición de protohistoria. Pues, cuando quieras. Pues, muchas gracias Miguel Ángel. Bueno, efectivamente, de esto es de lo que vamos a hablar. Como decía Miguel Ángel hace un momento, inauguramos o anunciamos el año Torres Quevedo desde aquí, desde la Facultad de Matemáticas, como el más prodigioso inventor de su tiempo, porque en el año 2016 íbamos a conmemorar el centenario del Traburador del Niágara y con esa excusa, pues, convenía recordar toda la obra de Torres Quevedo. Esa fue la primera. Al curso siguiente, con la excusa del cuarto centenario del fallecimiento de Cervantes y de Shakespeare, pues, en realidad, no hablé de lo que ponía el título, sino de lo que hablé es una historia casi completa de todas las ciencias, ¿no? Proporcionar una especie de modelo de historiación de todas y cada una de las ciencias contada en 50 minutos. La estructura que se proponía era determinar para cada campo del saber qué objeto historiable era el que queríamos reconstruir, que queríamos historiar, y utilizando dos categorías, digamos, temporales y conceptuales, dos prefijos de antelación, pre y proto, pues, organizar esa evolución de ese campo del saber en una etapa prehistórica, en otra etapa proto histórica y ya propiamente histórica. Esto, en realidad, pues, tenía mucha relación con la conferencia que nos dio Andrés hace 15 días, porque se me ocurrió para resolver un problema historiográfico, que era el de la historia del análisis dimensional. Como recordábamos ese día, yo había hecho la tesis en filosofía en el año 93, y me encontré con un problema, que estaba sin escribir la historia del análisis dimensional. Y, bueno, me llevó siete años hasta el 2000 terminar esa segunda tesis, que se llamaba así, historia del análisis dimensional. Y ahí es donde se me ocurrió que, para poder poner orden en el lío de concepciones que había, visiones, muchas de ellas incompatibles entre sí, pues, si determinábamos cuál era el objeto historiable, es decir, el concepto de análisis dimensional como método de análisis dimensional de problemas mediante el método de las dimensiones, problemas que no se podían resolver analíticamente, pues, determinado el objeto historiable, podíamos reconstruir su historia. Desde que existía el concepto de dimensión, pues, empezaría la proto historia de ese campo, del análisis dimensional, y hasta que tuviésemos el concepto de dimensión, pues, era la prehistoria del concepto del análisis dimensional. Bueno, pues, todos estos términos, obviamente, están tomados de la historiografía usual, ¿no?, de cómo organizamos las etapas en la evolución de la humanidad. Y es un tema al que llevo bastantes años trabajando. Por ejemplo, el año que estuve de sabático en Londres, el curso 2011-2012, empecé a colaborar con el London Knowledge Laboratory, que es un convenio entre Birkbeck y el Instituto de la Educación, y al año siguiente, pues, seguí trabajando y, como el seminario en el que estábamos colaborando era uno que se llamaba así, Matemáticas y Arte, pues, yo dije, oye, lleváis muchos años trabajando, pero no hemos ido al punto de partida, el origen del arte y el origen de la matemática. ¿Queréis que os cuente algo sobre esto? Bueno, y empecé a dar conferencias sobre eso, aunque había escrito ya cosas, pero era la primera vez que daba una conferencia. El tema dio mucho juego, porque los extranjeros, como iremos viendo dentro de un momento, pues, escribían mucho sobre esto, pero la perspectiva española, pues, no estaba en ningún sitio. Y en España tenemos mucho arte parietal y mucho arte mobiliar. Y en concreto tenemos esas cuatro piezas, no son ocho, son cuatro, las dos caras, con Photoshop están ahí puestas, que están en el Museo de Altamira, y con la que también he publicado algunas cosas sobre ello. Estaba trabajando con el director del Museo de Altamira para sacar más estudios adelante. y quedaron inconclusos porque falleció un par de meses antes de esta conferencia que di en su honor en Santander en el verano del 2016. Y que en realidad tenía un subtítulo, que es Altamira es nombre de mujer y matemáticas también. Y veremos por qué. Eso sale ahora en un libro de la Sociedad Cantabria de Escritores dedicado al arte en el Palio Últico Superior en Cantabria, que saldrá a lo largo de este año. Para completar un poco más, ¿qué os voy a contar? Pues, me llamaron de la Universidad Valladolid, en el campus de Soria, que estaban organizando el segundo seminario, curso, que se titula así, Del signo al símbolo. Porque yo había estado hablando con el director de este curso, fui a montar una exposición sobre Torres Quevedo y hablamos de muchos temas, y les faltaba de nuevo el origen. Si estaban hablando del tránsito del signo al símbolo, digo, bueno, muy bien, pero os faltan los orígenes en la prehistoria, de nuevo, ¿no? Y lo llamábamos así, los orígenes de la escritura, el registro simbólico, y se me ocurrió que ese concepto de proto-historia en general de la humanidad, pues lo mismo, habría que reformularlo y reconstruirlo. Bueno, pues, ¿qué voy a contar hoy? Pues voy a mezclaros todas estas cosas en un cuerpo, espero que coherente, organizado en ese índice que veis ahí. Empezaremos en el punto uno, la prehistoria en las historias de la matemática. Aparte de los que ponga en las transparencias, os he traído tres libros y he marcado, por lo habitual, el capítulo que suele dedicarse en cada uno de ellos, son tres libros en inglés. A continuación, veremos visiones estándar sobre el origen, el origen de la historia, el origen del conocimiento escrito, de la escritura, en Mesopotamia y en Egipto. Veremos esa, bueno, distinción entre es arte, es signo, veremos que los psicólogos no, muchos psicólogos no quieren hablar de pensamiento simbólico, sino más bien de registro simbólico del pensamiento. Bueno, eso es un lío para ellos, que se peleen, nosotros, pues, hacemos uso de sus consideraciones y, seguidamente, pues, veremos en el arte parietal y en el arte mobiliar, es decir, el que se puede mover, no está pintado en las paredes, sino el que es movible, pues, esos registros contables iniciales. Tendremos que hacer un mea culpa y es que, claro, todas las organizaciones temporales las hacemos desde Occidente, desde Europa, ¿no? El eurocentrismo este, ¿no? Entonces, bueno, tendremos que ver si estamos haciéndolo bien o realmente, teniendo en cuenta que somos todos africanos, porque nuestra especie surgió en África y hasta hace unos 100.000, 90.000 años nos salieron de allí nuestros antepasados, pues, si realmente nos tendríamos que investigar un poco desde otras perspectivas, y lo haremos, ¿no? Veremos otras perspectivas no europeas, eurocentristas, ¿no? Con todo ese marco, pues, ya sí justificaremos y quedará más o menos la posible reinterpretación o redefinición del término protohistoria. Para situar, con las dos acepciones de protohistoria, cosas que suceden en nuestra España, aunque no sea peninsular, sino que sea la insular, pues, vamos a ver qué es lo que decía Boyer en el libro, que todos hemos leído muchas veces en su capítulo introductorio, y vamos a dar entrada a las pintaderas canarias. Y os va a pasar Miguel Ángel en dos modelos que he traído, recreaciones actuales, claro, no son de los aborígenes. Una ya está rota, procurad que no se os caiga, porque si no voy a tener que ir a comprar otras al mercadillo de TX en Lanzarote y no es fácil. Y vamos a finalizar con algo de actualidad absoluta, es decir, que lo que estamos diciendo se está investigando, porque estamos con el asunto de si somos la misma especie, sapiens y neandertales o no, dado que hemos hibridado, y con las últimas dataciones de pinturas en la Cueva de la Pasiega y en otros lugares, donde al estudiar la concreción calcárea que hay encima de unas pinturas, que ahora vemos cuáles son, pues se ha llegado a datar que ese arte no figurativo, sino arte simbólico, estamos hablando de hace dos meses y medio, dos meses, pues podría haber sido hecho por neandertal, homo neandertal en sí, que de acuerdo con la clasificación del Ineo ya en el siglo XVIII, pues sería una especie distinta de la nuestra. Bueno, pues todo esto en 50 minutos. ¿Seremos capaces? Venga, vamos con ello. Eso no soy yo. La prehistoria en las historias de la matemática. Bueno, la visión habitual es en la evolución de los seres vivos y en concreto lo que lleva hasta nuestra especie, hacemos un corte normalmente, uno solo, que es el nacimiento de la escritura y que solemos poner, como veremos a continuación en Mesopotamia, en torno a 3.500, 3.300, 3.200. Y decimos que a partir de ahí empieza la historia de la humanidad porque somos capaces de registrar lo que nos acontece, nuestra historia, que ese es el origen etimológico. Bueno, pues si cogemos cualquiera de los libros de historia de la matemática, los que tenéis por ahí circulando, o el Boyer, pues vemos que todos empiezan con un capítulo dedicado, lógicamente, a lo que de matemáticas pues piensan que hay en esa época que llamamos la prehistoria, en general, paleolítico superior. Pues huesos de lobo, huesos con muescas en la historia de las cifras de Ifra, etc. Pero es que no se han vuelto locos los historiadores de la matemática. En realidad, lo que están haciendo es recurrir a lo que se ha publicado en revistas pues de impacto, que nadie duda de su calidad y de su cualidad, ¿no? Por ejemplo, en Science. Ahí os he puesto dos ejemplos, del año 64 y del año 72. Amplió el segundo, pues eso, notación en el paleolítico superior y simbología. Analizando con microscopio las secuencias de los grabados magdaleniense, pues encontramos los orígenes de la escritura y, en realidad, pues los orígenes de la contabilidad también, que es lo que nos van contando. En el que tenéis aquí a la izquierda, pues es notación lunar, es decir, ciclos lunares reconocidos por la comunidad científica en el paleolítico superior. En general, como veremos, de toda la región franco-cantábrica. Bueno, pues si tenemos todo esto, pues ya podemos ir al segundo punto. Sobre el origen estándar de la escritura, que lo situamos siempre en Mesopotamia, claro. Bueno, ya sabemos Mesopotamia, más o menos el actual Irak, pero también un poquito de Siria, un poquito de Turquía, un poquito de Irán, que si sumerios, elamitas, etcétera, geográficamente sería esa zona y es la cuna de la civilización. Y entendemos que ahí nace la escritura porque si vamos a la columna de la izquierda, lo primero que te encontramos registrados, bueno, la primera columna que tiene grabados, perdón, pues serían esos pictogramas, es decir, unos dibujos que van evolucionando. Y como tenemos, afortunadamente, una continuidad en el registro simbólico, pictórico, pues vamos viendo cómo de esos pictogramas se ha evolucionado hacia esa escritura cuneiforme. Si vemos las primeras ahí puestas, pues llegaríamos a esas escrituras cuneiformes. Es una escritura cuneiforme que se encuentran, pues por ejemplo, los ejércitos de Alejandro Magno, con traductores, geógrafos, historiadores y demás, y que pueden traducir al griego. Y además una escritura cuneiforme que se mantiene en todo el periodo helenístico, pues prácticamente hasta la era cristiana, con reminiscencias. Es decir, que hay una continuidad en el registro y por tanto entendemos, yendo hacia atrás, que esos pictogramas son el origen de la escritura. Y ese es el origen que se suele considerar estándar, el tránsito de la prehistoria a la historia. Bueno, ¿y eso dónde se encuentra? Pues estas son las tablillas del Museo de Pérgamo de Berlín, donde vemos esos pictogramas que constituirían ese origen de la historia, por ser el origen también de la escritura. Bueno, y este lenguaje se va transmitiendo. A medida que van pasando los años, pues vamos viendo cómo se van perfeccionando estos pictogramas y cómo van pasando de pictogramas a esa escritura en cuñas, pues en el 2500. Y sobre todo encontramos, o los arqueólogos han encontrado algo maravilloso, que es la explicación de esa transmisión. ¿Por qué existe esa transmisión? Pues porque existe, y estamos en una facultad de matemáticas donde enseñamos, pues existe un maestro y existe un alumno. Es decir, que esto no se mantendría, no habría esa continuidad en el registro arqueológico si no hubiese habido una continuidad entre el enseñante y el aprendiente. Y aquí tenemos una tablilla de un maestro a la izquierda y el aprendiz o el alumno a la derecha. En los restos arqueológicos que se encuentran, pues han encontrado todas esas cosas. Y además es que tenemos piedras rosetas, pero a lo bestia. Por ejemplo, la descripción de Beistún, que tiene el mismo texto escrito en Babilonio, en el Amita, en Persa. Es decir, que tenemos traducciones que no tenemos que esperar al descubrimiento en el siglo XVIII, bueno, a la interpretación del siglo XVIII por Champollion de la escritura jeroglífica egipcia. Es decir, que todo esto ha estado ahí y se ha podido ir conociendo, pues como veis ya las distintas versiones. Esta transmisión ha llegado a estos ejercicios de estudiantes, que son los que nos dan la clave. Gracias a estos profesores y gracias a estos maestros, pues ha existido. Bueno, la última que está en el Museo Británico, datada desde el año Dominec, ya desde el año 61 de nuestra era, que todavía en Mesopotamia se seguía escribiendo, se seguía utilizando este lenguaje cuniforme. Es decir, que hay una continuidad con... Bueno, pues muy bien, esta sería el origen. Pues, señores y señoras, el origen de la escritura no es el origen del registro simbólico. Porque lo que tenemos encima de todos esos pictogramas no son pictogramas, son cifras. Las primeras cifras de la historia. El primer sistema de numeración escrito de la historia. Pero es que además ese sistema de numeración es previo a los primeros pictogramas. Los primeros registros simbólicos de conocimiento no es escritura, suponiendo que los pictogramas fuesen el origen de la escritura, que parece asumido, sino son estas primeras cifras sumerias o elamitas, que luego van a ir a parar a esas tablillas. Pero que inicialmente no estaban ni siquiera en forma de tablillas, sino estaban en forma material. Es decir, que esas primeras cifras son el registro simbólico de un registro del pensamiento en forma tridimensional. En unas piezas de barro, en la fila horizontal que veis ahí, en el am, y en la columna de la tercera, que veis ahí, vertical, el sistema sumerio. Y que encontramos en, por ejemplo, esas bolas de contabilidad, que esta se conserva, por ejemplo, en el Louvre. Es decir, que antes de que hubiese registro de escritura, hay registro de cifras en Mesopotamia. Bueno, esto en realidad es que va mucho más allá, porque hasta el milenio octavo, séptimo, antes de Cristo, se han encontrado estas piezas de barro, distintas piezas de barro, cuyo significado no se entiende, no se conoce todavía, porque aquí sí hay rupturas en el discurso, no hay una continuidad y no hay esa posibilidad de entender exactamente qué es lo que estaba registrándose ahí. En cualquier caso, pensamiento humano. Y en cualquier caso, no es escritura. Bueno, entonces ya hemos visto que ese origen de la escritura no es origen como tal de la escritura, sino que en su caso serían de las cifras. Bueno, pues lo mismo vamos a ver qué pasa en Egipto. En Egipto, bueno, sabemos que Egipto no es un país, es un río y sus orillas, y ahí es donde hay vida, y más allá, pues no lo hay. Conocemos la escritura jeroglífica gracias a la interpretación y el desciframiento de Champollion de la Piedra Roseta, pero la primera escritura la tenemos que llevar al periodo predinástico. En la segunda de las estelas, perdón, la de la izquierda que veis, ahí la de los anales, que recoge las dinastías hasta ese momento, hasta el 2470, pues no recoge unas dinastías. Está la primera, la segunda, bueno, pues anterior a la primera, la llamemos cero, que a mí no me gusta, la menos uno, la menos dos, o la que queramos. En el periodo predinástico, pues hay registro simbólico. Las mazas, por ejemplo, de Narmer o de Escorpión, y en concreto la de Narmer. Si desarrollamos en el plano esa superficie, llamémosle cilíndrica, pues veríamos esa representación de... Bueno, no son jeroglíficos, es todo pictográfico. El faraón lo estáis viendo aquí, en su bajo palio, el secretario soplándole, abanicándole, los dioses protegiéndole, y toda una procesión de los ejércitos victoriosos del faraón que le llevan, pues botín. ¿Y qué botín le llevan? Pues cabras, vacas y prisioneros. ¿Y cuánto hay registrado ahí? Bueno, pues aquí tendríamos la primera colección de cifras jeroglíficas, cifras donde representarían numeración. Es decir, todavía no hay escritura jeroglífica, pero ya tenemos numeración jeroglífica. Bueno, pues antes que esto, que sería el origen que vienen todos los libros, de ese sistema de numeración jeroglífico, que se va a perpetuar durante 3.000 años, y que vamos a encontrar, pues en estelas, lo veis ahí a la derecha, pues que si espirales, que si flores de loto, las rayitas que representan unidades en distintas estelas, y así va a estar repitiéndose durante 3.000 años. Bueno, pues antes de que hubiese registro escrito jeroglífico, antes que incluso de tiempos de Narmer, como veis ahí en el 3.200 a.C., ya se han encontrado unas etiquetas, unas labels, que estas en concreto están en el Museo Británico, previas a que hubiese nada pictográfico, nada de lo que luego podríamos considerar escritura jeroglífica. Antes de que haya escritura jeroglífica en Egipto, también tenemos numeración, registro contable en Egipto. Es decir, que ese tránsito de la prehistoria a la historia tiene un prólogo, y el prólogo no es de la Facultad de Filología, sino es de la Facultad de Matemáticas. Es numérico, si queremos verlo así, son cifras. Bueno, claro, todo esto normalmente no se estudia desde la perspectiva histórico-científica, se estudia desde la perspectiva de la historia del arte. Entonces, claro, el que es arte o que no es arte, pues desde el expresionismo abstracto, pues esto es un poco complicado, ¿no? Esto, por ejemplo, es de Jackson Pollock, que está en el Museo de Arte Contemporáneo de Viena, y cuando leemos la cartela, pues nos irritamos un poco, porque un tío, perdón, el señor Pollock, es que no se ha molestado ni siquiera en ponerle título. Es decir, es un arte que además necesitamos que nos lo expliquen. Y, claro, recurrimos a que al lado de la cartela viene la explicación, porque si no, no seríamos capaces de entender el arte implícito, ¿no? Y entonces nos dicen que es que esto, en realidad, no busquemos arte figurativo, que eso también es arte, pero que es action painting. Es decir, que en la propia acción está el arte, en la propia acción de pintar, es donde tenemos que buscar la creación artística. Lo puede hacer un humano, lo puede hacer un animal, lo pueden hacer niños, o lo podrían hacer... Bueno, pues ya está. Y hemos asumido desde estos años 50 que esto es arte sin mayor problema. Es decir, que se puede representar no algo figurativo, que cada cual pueda entender, con los códigos que estamos acostumbrados a utilizar, sino que todo es arte. Bueno, si vamos retrocediendo en el tiempo, pues efectivamente esto es algo más comprensible. Sigue siendo... Necesitamos a alguien que nos lo explique. Y tiene toda la pinta de que, además, el Guernica que pintó Picasso no estaba pintado porque no había bombardeado todavía Guernica. Era algo previo. Por Preston lo cuenta muchas veces. Pero bueno, como ya se lo encargaron, pues lo adaptó a que fuese la figura clave, la obra clave en el pabellón de España para recordar esa animalada Guernica. Bueno, si retrocedemos en el tiempo, todos entendemos los códigos que aquí están presentes. Ahí no hay ningún caballo ni hay ningún aristócrata. Ahí lo único que hay son pigmentos sobre un lienzo. Pero todos lo entendemos. Es figurativo, las figuras las entendemos. Hay unos códigos que todos entendemos. El que lo ha representado y el que lo está viendo se comunican sin hablar. Hay una comunicación no verbal en este tipo de pinturas. Por supuesto, si vamos a los burdeles de Pompeya, bueno, a lo que queda de ellos, pues veríamos también unos códigos que entendemos perfectamente. O los frisos grabados y demás en el Palacio de Asurna Sipal, o en Noxos, en Creta, o en las mismas mastabas o templos egipcios. Hay un arte figurativo que somos capaces de entender. Pero incluso también entendemos el arte levantino, sea el arte levantino español o al otro lado del Mediterráneo, como por ejemplo en Libia. Animales, figuras y demás. Por supuesto, entendemos los bisontes o creemos que lo entendemos. Luego, cuando intentamos encontrar una explicación, pues ya es más complicado que es lo que pretendía Altamiro o Altamira pintando esto, ¿no? O en las cuevas de las Codas, arte rupestre que llamamos, parietal en las paredes, o en La Maravilla, el fiso de los caballos, el panel de los caballos en Tito Bustillo. Bueno, todas estas cuevas merecen la pena, las que están abiertas, visitarlas antes de que nos las cierren y es un arte que entendemos perfectamente. Chauvet no podemos entrar, pero es muy singular porque tiene representaciones de carnívoros que no son habituales y además son de las más antiguas. Bueno, eso es normalmente lo que llamamos arte, que al mismo tiempo más podemos entender que es simbolización del pensamiento, códigos de expresión que intentamos entender, aunque sean cosas tan locas como el action painting de Pollock y todo lo que tragamos viendo museos con tranquilidad porque nos da lo mismo, o Mark Roscoe o el que sea y eso le seguimos llamando arte. Bueno, si lo llamamos en el siglo XXI arte, en el siglo XX, pues vamos a ver si no hay que llamarle arte también en el 20.000 a.C. cuando fuese. Pues vamos con el registro contable, porque en este arte parietal no solo encontramos arte figurativo, sino que encontramos también otras cosas que llaman los prehistoriadores pues arte abstracto porque no está muy claro. Y junto a ese uro en la pileta en Málaga pues encontramos esas, bueno, los taurinos dirán que son los primeros toreros, los malagueños de hace 20.000 años, que le ponían banderillas. Pero eso de contar de dos en dos, todo el que haya jugado alguna vez al domino, pues sabe que cogemos las piezas de dos en dos muchas veces. En las cubas de la cornisa cantábrica hay muchos dibujos de este tipo que no se suelen enseñar porque los guías pues tienen el tiempo que tienen y es mucho más fácil, pues por aquí va el lomo del uro, por aquí va lo que corresponda, pero hay mucho arte que suele considerarse abstracto. En el caso de Santián, que esta no se visita, pues además es un arte que ya empezamos a ponernos en consideraciones de otro tipo, porque son claviformes que llaman, o dibujos en forma de clavo. Y además es que empezamos a decir ¿por qué no los contamos? O sea, puestos a contar. Y entonces nos fijamos que en la fila superior hay cinco marcas, cinco clavos, y en la inferior hay diez. Bueno, pues es una casualidad evidentemente, pero los, esto yo que son madalenienses de la cornisa cantábrica, pues tenían cinco dedos en cada mano y entre las dos manos tenían diez. ¿Qué estaban registrando ahí? No tenemos ni idea, pero los podemos contar. Y podemos ir a otros dibujos que en Altamira no dejan entrar, evidentemente, cuando dejaban entrar y se hacían fotos, pues nos enseñaban escaleriformes. Es decir, colecciones de pequeños rectángulos, todos puestos juntitos, adosados, formando unas hileras, que si los contásemos, pues lo mismo nos encontrábamos con códigos de expresión que no entendemos, pero que lo mismo ellos sí, porque si nos vamos de Altamira al castillo, por ejemplo, pues le llaman textiformes, escaleriformes, pero nos encontramos con unos símbolos muy parecidos. que nadie se ha puesto a estudiar porque nadie entiende que se... Bueno, se han puesto a estudiar, pero no se han llegado a conclusiones todavía. Porque además, todos estos textiformes, escaleriformes, pues van asociados, muchas veces, como en este panel de los signos del castillo, que tampoco se suele enseñar en las visitas normales, con estas series de puntos que además no suelen estar organizadas de cualquier manera, sino suelen estar en haces de cinco. Y recuerdo que los maidalenienses o solutrenses del Paleoítico Superior Cantábrico también tenían cinco dedos en cada mano. Bueno, pues esto lo encontramos en distintas cuevas de toda la cornisa cantábrica y más allá. Textiformes o escaleriformes en distintas, en las chimeneas, en Altamira, pero también las encontramos en Minas Gerais, en Brasil, que ya no está aquí al lado, y en tiempos distintos. Y si no fuésemos a Australia, pues también lo encontraríamos. Es decir, textiformes, escaleriformes, colecciones de puntos, colecciones de clavos, claviformes. En el caso concreto de Chufín, aunque el tiempo está diluyéndolos, pues esto es muy llamativo, porque todas estas series de nuevo vuelven a estar en grupos de cinco, en haces de cinco. Con lo cual, pues convendría, antes de que se borrasen del todo o con las técnicas que hay, pues hacer un estudio, pero claro, no suelen dejar hacer estas cosas y algunos no tenemos tiempo para dedicarnos a todo eso. Y sobre todo, estudiar esto en profundidad. Estudiar el panel de los signos en la Cueva del Castillo, que como veis, aquí tiene las series de cinco, aquí otras series de cinco, y aquí juega con el cinco y luego el cuatro en las zonas verticales. Bueno, esto no está muy estudiado, esto no se ha llegado a conclusiones. En otros aspectos, como os he enseñado y tenéis por ahí circulando, pues se ha asumido, sobre todo en el arte mobiliar, el que se mueve, pues que eso sí es registro contable y matemático. Y en concreto, pues veríamos además eso que habéis visto, las notaciones lunares, ciclos lunares registrados en el arte mobiliar o, bueno, también en el arte paritar. Bueno, pues que esto es una luna o es un pez en la pasiega. Pues del río, Emilio, alcalde del río, Henry Breuil, luego Obermeier, pues estudiaron las cuevas e hicieron calcos que se conservan. Muchas de las pinturas las podemos ver gracias a los calcos que hicieron y publicaron en sus primeras décadas del siglo XX porque están muy diluidas y muy difusas hoy en día. Pues todo esto está ahí registrado y unos primeros intentos de dar una explicación de qué podía ser el significado de estos dibujos. Yo insisto en que si Jackson Pollock es arte, al menos todo esto es manifestación artística. Y algo querían decir. Bueno, pero es que en realidad, si volvemos a la revista Science, pues, bueno, creo que esto es Science, sí, nos encontramos con Alexander Marchak que encuentra y le publican, o sea, que la comunidad científica asume que esto es cierto de otra cueva que no está abierta al público en España, ahí viene el nombre, ¿cómo se llama esta? El abrigo de las viñas, pues, ciclos lunares. Es decir, que si todas estas colecciones de puntos habría que contarlas y ver qué es lo que están intentando representar, aquí para los autores ya consagrados no hay ninguna duda. Hay 30 dots, 30 discos, 30 puntos en torno a una figura a veces o en cualquier caso que hacen un loop, un círculo, una curva con algún significado y el resumen básicamente sería esto es una lunación, esto es un mes lunar y ahí está publicado y lo que está representando ese loop vendría a ser la época en la que a lo largo del mes lunar pues no hay luna, de luna nueva y entonces desde que empezamos a no verla, no la vemos hasta que empezamos a verla otra vez y ya se va viendo. Esta es la conclusión a la que llegó Alexander Marshall y se ha institucionalizado y generalizado a partir de estos artículos en la revista Science del año 64, del año 70, 71, 72 y que aparece ya no en el mobiliar sino en el parietal y que se vuelve a dar por ejemplo debajo de este caballo en la cueva de Lasco. De nuevo si contamos los puntos tendremos otra vez 30 y tendremos otro loop que vendría a querer decir según los profesionales y a ellos nos podemos remitir en revistas de muchísimo impacto la época de luna nueva que no vemos la luna en el cielo. Bueno, pues esto también lo tenemos en España pero los españoles somos mucho más discretos y no nos atrevemos a darle este significado. Pues bueno, estos son de nuevo esto en concreto es del año 30 más o menos de Breuil y Obermeier que publican el libro sobre las pinturas de las cuevas del Cantábrico y ahí tendríamos en el castillo que esto sí a veces te lo enseñan la galería de los discos. Bueno, pues ¿qué hay que hacer con una galería llena de discos y de puntos? Pues contarlos pues vamos a contarlos entonces vamos a como ahí es difícil porque no te dejan en la visita pues vamos a contarlos a partir del calco de Breuil y Obermeier. Bueno, pues si contásemos de nuevo la hilera de puntos más el loop que tenemos aquí pues volverían a salirnos a veces pues dudamos si esto es un punto se ha borrado yo que sé entre 29 y 30 siempre es generalizado es decir que los españoles podríamos decir tranquilamente y podemos hacerlo desde la facultad de matemáticas sin que le echen a uno porque ya lo dice todo el mundo pues dígalo usted también pues eso es lo que estarían ahí representados en las distintas zonas de esa galería bueno, ya sabéis que las cuevas no son más que el registro fósil de un río subterráneo bueno, pues ahí lo podríamos ver. Los historiadores de estas cuestiones en el extranjero son muy osados y van mucho más allá nosotros lo somos bastante menos y vienen a considerar un periodo lunar también esto agrupaciones de 12 puntos y vienen a decir también que esas 7 marcas encima del uro pues serían las Pleiades las Seven Sisters bueno, yo creo que eso es una exageración pero bueno pero bueno pero lo dicen entonces pues yo os lo cuento en esta síntesis apretada de todo lo que dicen uno lo que dicen otro y lo que digo yo bien pero esto es el arte parietal que es donde menos se ha trabajado donde a menos conclusiones se han llegado se han llegado a muchas más conclusiones que voy a resumir y que tenéis en esos libros en referencia al arte mobiliar es decir a las incisiones que se han hecho a los grabados que se han hecho sobre hueso en general porque las maderas no se conservan y porque el hueso siempre pues es más fiable pues en la piedra se han hecho menos cosas y la referencia que se ha utilizado siempre por ejemplo en Flech en uno de los libros que tenéis ahí es eso por comparación o por continuidad que es la clave con lo que seguimos haciendo hoy en día entonces el hacer incisiones pues eso es algo que han estado haciéndose en todos los pueblos de Castilla o de cualquier sitio y vayamos a cualquier museo etnográfico del mundo en Hungría en Bulgaria dado lo mismo donde vayamos las tarjas es decir las muescas en general en madera claro las maderas del siglo XIX o XX se conservan bastante bien las de hace 20.000 años pues no se conserva ninguna es muy difícil encontrarlas bueno pues el tesoro y siempre se destaca esto el tesoro real británico siguió utilizando como forma de facturas de comprador, vendedor o emprestador y el que recibe el préstamo pues las tarjas este sistema de registro en madera y esto lo tenéis en el Museo de la Ciencia de Londres en el británico en el de Oxford asociado a los Mollian y demás en casi todos los museos en el de Valencia también los tenéis el uso de las tarjas como registro no con cifras sino con simplemente muescas pues de lo numérico en el caso ahí lo veis en la derecha pues esto los británicos lo hicieron pues con distintos grosores para representar distintas cuantías chelines, libras, etc. bueno pues esto por comparación es lo que todos los historiadores de la matemática incorporan en su primer capítulo en el libro siempre hay un capítulo dedicado a la historia de la matemática en la prehistoria e introducen por huesos en general huesos con muescas el primero que se encontró es este de Moravia de un hueso de lobo que tenía dos muescas en el centro más largas aquí más largas y luego 30 muescas hacia arriba o si queremos llamar hacia arriba y 25 hacia abajo por supuesto no son más que son muescas pero entendí a Carl Absalom y los que luego lo han registrado en los libros que tenéis que esto es pues de alguna manera un registro contable hecho conscientemente por un humano en agrupaciones de cinco quieren entender así y que serían una lunación y bueno pues se acabó lo otro se murió lo que fuese y no completó la otra George Cifra en su historia universal de las cifras va un poquito más allá y yo no sé si es que no vio el hueso bien o se inventó esta decoración que veis aquí en agrupaciones de cinco en cinco o sea aquí seis agrupaciones de cinco y cinco aquí debajo separadas eso no está en el hueso de ninguna manera lo que está es el mismo hueso girado en distintas posiciones y lo que tiene son esas 25 más 30 esas son las que tiene pero todas seguidas no están agrupadas de cinco en cinco es decir que a veces se vienen arriba los historiadores de la matemática y ven lo que no está pero bueno eso nos puede pasar a todos esto mismo aunque no lo reproduce Boyer no se ha traído el de Boyer porque lo tenéis todo lo habéis mirado 40.000 veces todos no reproduce este hueso pero se refiere a él también porque era la referencia clásica y por supuesto en el libro de Ifra pues tenéis decenas de huesos que van contando y Ifra también pues se viene arriba e introduce la primera calculadora de hueso de la historia en el hasta de Brasenpuy como hay olvidados de las cifras nuestras lo único que hay son muescas en ese hueso en ese hasta situadas en distintas zonas pero claro como resulta que están una en horizontal 3, 7, 5, 9 y están puestas de esa manera cuando le decimos a nuestros alumnos a ver ¿cuánta matemática hay implícita en el hasta de Brasenpuy? bueno pues empiezan coger todas están los impares si los restamos en este sentido pues nos dan lo mismo si los sumamos así pues dan lo mismo por supuesto esas son elucubraciones que hacemos nosotros pero que están registradas en los libros que se publican y se traducen y se reeditan una y otra vez pues porque no lo vamos a contar también ¿no? hay momentos ya de paroxigno como por ejemplo como Scarre en su libro Cronos donde considera esto es una placa sobre homóplato de ciervo que pues el tamaño puede ser así más o menos y alguien se molestó en ir haciendo esas pequeñas incisiones que veis ahí la pieza está estropeada o sea que faltaría toda esta parte de aquí no sabemos cómo se completa más o menos pero bueno por el tamaño de lo que suele tener un homóplato en la zona plana de un ciervo pues no puede ser mucho más grande ¿no? pero lo leemos juntos es posible que los rituales más antiguos dependieran de la observación de las estaciones y la medición del tiempo puede que el calendario solar conocido más antiguo sea un trozo de hueso de unos 9 centímetros de longitud que data de hace unos 10.000 años 12.000 hallado en Tai y cada una de las más de mil incisiones puede representar un día hombre sí puede representar un día o yo qué sé bueno vale pero esto se registra en los libros y yo os lo cuento como tales luego hay cosas que no se registran y esta sí es una pieza muy interesante esta bramadera bueno la bramadera ya sabéis lo que son son instrumentos llamémosle musicales muy antiguos por el agujero que tienen metemos una cuerda y hacemos girar sobre sí esa cuerda fijando este punto torsionamos la cuerda y vamos a soltarla y la vamos a hacer girar alrededor de nuestra cabeza de tal manera que va a tener un movimiento circular en este sentido y al mismo tiempo se va a ir como el secador de pelos que todos tenemos en casa que nos irá el cable se nos trenza ¿no? pues va a hacer un zumbido y por tanto va a ser un instrumento musical pues eso muy antiguo entonces cuando hacen calcos de esa pieza hay una réplica muy buena en el museo de Altamira pues hacen lo de ahí abajo y le dan esa interpretación bueno pues como veis ahí artística si completan los rectángulos y demás bueno pues si vemos la pieza no está no han dibujado rectángulos lo que han hecho es alternativamente perpendiculares unas colecciones a otras cinco muescas cinco muescas cinco muescas cinco muescas cinco muescas cinco muescas hasta llegar a las cuatro del final y además si contásemos a lo largo de este lado de ese supuesto rectángulo cuántas muescas hay un lado y al otro pues volveríamos a tener diez y además pues estamos viendo todos dos planos de simetría etcétera 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 es decir que hay mucha posibilidad de interpretación matemática de esa decoración en vez de pintar un ciervo una cabra o lo que sea pues el individuo o individuo a que preparo esto pues tenía una mente bastante matemática porque para que zumbe no hace falta hacerle ninguno de estos dibujos y le quiso dar esa decoración no hay en ningún animal esto es otro homóplato por supuesto de ciervo eso no está en un homóplato hay que preparar la pieza es decir que la persona que ha preparado esto ha tenido esa percepción espacial previa antes de empezar con la decoración y ha empezado la decoración a lo largo de ese primer eje de simetría etcétera 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 bueno este no se destaca normalmente en la bibliografía pero yo creo que habría que hacerlo la que sí se destaque la tenéis ahí en el libro de Gratan Guinness que tiene el profesor Bomba al delante es esta que yo bueno aquí yo le llamo la cota Marschak porque en el sentido de puestos a desparramar perdonad la expresión coloquial sobre qué podía haber de matemáticas dentro pues Marschak es el que más allá ha ido y el que más ha conseguido que se lo publiquen ¿no? entonces en esta pieza que estuvo en el Museo Regional de Arqueología hace un par de años pudimos ver el original allí aquí la veis en foto que es también pequeñita es una cosita así más o menos pues aparecen de nuevo esas colecciones de puntos que aparecen con distintos grosores distintas formas y que bueno pues se ha generalizado como que ahí hay representados ciclos lunares eso está en uno de los artículos que os he puesto antes en Science en el año 72 descrito y sobre todo a partir de lo que fue la investigación con un microscopio él cogió el microscopio y a la luz del microscopio entendió que había distintas maneras de conseguir esas incisiones es decir ¿dónde tengo? lo de Altamira lo tenéis por ahí ¿no? bueno en lo de Altamira junto con lo de Altamira tenéis un raspador ahí dentro que es con el que se hacen las incisiones normalmente ese es original de una cueva de Cantabria en el otro los cuatro piezas solutrense ahí están eso bueno esos puntos se harían con una especie de punzón de sílex pero claro es un punzón que se rompe con cierta frecuencia bueno básicamente lo que cuenta Gratan Guinness porque así se lo concede a Marsha es que hay ahí una serie de días dentro de varios ciclos lunares y que eso se consigue gracias al microscopio y que el microscopio se ve las críticas le llovieron brutalmente por supuesto porque dice vamos a ver si lo que estamos hablando es de transmisión de un mensaje que el que transmite y el que recibe lo tienen que entender me parece que hace 20.000 años nadie iba a ir con el microscopio a ver qué es lo que tú has querido representar con lo cual la crítica era bastante sencilla la fundamentación científica estaba muy bien muy sólida porque lo hacemos con no hacía falta espectrógrafos simplemente con el microscopio pero aquí si estamos hablando de transmisión nos sobra el microscopio tiene que ser algo más evidente bueno pues esto está ahí esto es lo que él publica en Science los ciclos lunares y aparece pues eso en autores que tienen que completar ese primer capítulo sobre historia de la matemática llamémosle así en la prehistoria bueno yo me puse a investigar todas estas cuestiones para decir bueno hay los españoles que decimos que podemos decir y aparece publicado en Dynamics que es una revista del año un año 2010 lo publicamos bueno está en JCR y todas esas cosas un análisis de los colgantes porque realmente donde encontramos ese registro mobiliar más interesante son en esas piezas de adorno que uno lleva consigo al que le acompañan normalmente se hacen en dientes de ciervo o de lobo como por ejemplo estos de la garma o este de aquí el colgante de morín bueno pues estudiando los colgantes que tienen este tipo de decoración en forma de muesca pues llegábamos a contar casi siempre la verdad es que es lo que quieres encontrar cuando tú quieres encontrar algo lo sueles encontrar bueno pues casi siempre eran treintenas o dos veces treinta o lo que correspondiera es decir que había una constancia en la decoración de los colgantes en treintenas bueno esto concuerda perfectamente con lo que la comunidad científica internacional ha decidido que los humanos de hace 20.000 o 25.000 años registraban ciclos lunares perfecto con lo cual estábamos muy contentos pero llegamos a esto donde no hay una pieza hay cuatro es decir no estamos hablando de una sola colección de treinta y esto es lo que los psicólogos llaman recursividad que coincide con lo que los lógicos llamarían en parte pero que es lo que digamos permite distinguir a nuestra especie de neandertal la capacidad de pensamiento recursivo es decir lo que diríamos en matemáticas entender la noción de conjunto y sus subconjuntos o en lengua pues la posibilidad de considerar oraciones subordinadas oraciones justapuestas etcétera etcétera una capacidad de registro de esas capacidades que tenemos los humanos sapiens sapiens que no tiene sapiens neandertalensis y eso sería una de las diferencias de las dos especies neandertal no tiene esa capacidad de pensamiento recursivo bueno pues si eso es así y aceptamos lo que dicen los psicólogos aquí tendríamos que la persona que ha hecho esto en la cueva de Altamira ha preparado para colgarse porque está preparado los colgantes ahí cuatro piezas cuatro piezas que tenéis en réplica por ahí cada una de las cuales si lo quieres volver a pasar para que lo vayáis viendo pues que esto es lo que el estudio quedó inconcluso esto es las fotos últimas que me mandó José Antonio pues poquito tiempo antes de fallecer para que intentásemos encontrar pues desde la matemática porque desde el registro contable vamos porque desde la parte que hacen ellos normalmente no encontraban si había una una orden de grabado y al mismo tiempo por lo que diríamos si están manifestándose en estas cuatro piezas el enfoque ordinal y el enfoque cardinal del concepto de número que sería la primera manifestación en nuestra especie de todas estas consideraciones y efectivamente en el tipo principal de marca que hay porque hay varios tipos pues están la treintena en casi todas las piezas estaría la treintena es decir están dañadas hay caras que están frotadas y que no no se conserva bien pero básicamente estaría la treintena en esas ocho caras es decir que en la mente de quien prepara estas piezas y no las termina estaría probablemente pero eso es lo que dicen otros porque no lo vamos a poder decir nosotros de las piezas que tenemos porque en ningún sitio del mundo existe esto la posibilidad de haber querido contar ocho ciclos lunares Altamira es nombre de mujer ¿a quién le puede interesar contabilizar ocho meses? a los machos alfa que están por ahí peleándose con la tribu de al lado o cazando los animales que sean o esto le interesa a una mujer que sabe que después de una falta vienen ocho meses y tiene que ponerse a parir una población que es nómada y que depende del en qué condiciones viajamos porque lo mismo me dejan a mitad de camino siguiendo a los animales o siguiendo huyendo de las nieves o lo que corresponda bueno esto es lo que avanzamos con discreción porque los españoles somos más discretos en ese artículo que está publicado en Dinamis y que es lo que yo publico ahora ya un poco más poéticamente como Altamira es nombre de mujer y matemática también la posibilidad de que efectivamente las primeras matemáticas de la historia si lo queremos llamar así pues a las que les interesaba contar meses lunares ¿a qué varón le puede interesar contar meses lunares? ¿para qué? y sin embargo las mujeres probablemente si tuviesen no ese gusto sino esa necesidad vital porque un embarazo o sea el nomadeo en las circunstancias en las que vivían con un embarazo no es lo mismo para un en el grupo si estás bien si no estás bien si cuándo te vas a poner de parto etcétera entonces esa es la hipótesis digamos que oralmente por escrito es más complicado que nos atrevamos a ponerla tan clara yo propongo bueno esto la idea era cambiar toda la museografía del Museo de Altamira porque estas piezas están puestas en una vitrina con todo el periodo solutrense sin destacar y eso nos parecía que era inaceptable viendo lo que se ha hecho en otros museos como os pondré ahora Altamira nombre de mujer y matemática también pero claro es que esta es la perspectiva europea y yo creo que hay que tener en cuenta otras perspectivas por ejemplo la africana puesto que nuestra especie viene de África y lo que se han encontrado casi todos los prehistoriadores que se han metido en estas cuestiones es pues que no le ponen nombre a las cosas o no acaban de entender y quizás eso lo tenemos que sugerir nosotros desde fuera este es el libro catálogo de una exposición magnífica que también vino a Madrid que empezó en Cantabria sobre la materia del lenguaje prehistórico y esto es lo que está subyaciendo ahí lo que están registrando es una especie de lenguaje con estos símbolos que tienen están registrando el pensamiento y el lenguaje que tienen es este o figurativo o no figurativo y ya se están haciendo tesis doctorales tesinas trabajos fin de máster sobre estos temas por ejemplo Genevieve von Persinger pues publicó esto como veis ahí nos viene en el año 2005 haciendo que lo abstracto sea concreto el lugar que tienen los signos geométricos en el paleolítico superior en el arte parietal del paleolítico superior en Francia que luego lo está ampliando también a toda la cornisa cantábrica y este es el artículo que publicamos al hilo de estas cuestiones que es lo que se está intentando hacer con todo esto bueno en Londres también el año ese que estuve coincidí y trabajo desde entonces con la directora de prehistoria del museo británico y en el año cuando fue en el 2014 2013 está ahí prepararon una exposición que yo le critiqué mucho el título que le puso pero era bonito Ice Age Art ya sabéis que a ello le llaman el arte de la edad de hielo no le llaman la edad como nosotros decimos la llegada a Europa de la mente moderna esa mente moderna que sale de África porque es que es verdad que somos africanos eso nos lo dice todo el mundo nuestra especie surge en África hace bueno los optimistas dicen 200.000 años otros 180.000 130.000 pero en cualquier caso hace unos 100.000 años empieza a salir de África ya se han encontrado restos en Israel de hace unos 90.000 casi 100.000 y empieza a extenderse pues por todo el globo llega a Australia y quedan aislados luego llegará hasta América se mezcla con David Sobanos o no ya veremos en la zona final de Siberia y se supone que hace unos 40.000 años llega a Europa pero claro antes de llegar a Europa pues mira que ha llegado a sitios entonces la primera manifestación lógicamente no es europea el primer registro que llamamos de pensamiento simbólico pues se encuentra en Sudáfrica en la cueva de Blombos la pieza es un ocre es decir este óxido de hierro que luego se utilizaría para decorarse el cuerpo o para decorar las paredes y bueno pues realmente son unos trazos como veis ahí diagonales que bueno paralelos entre sí se han encontrado muchas cosas en África por ejemplo en el libro de Scarry también aparece destacado el hueso SL bombo que es un hueso de babuino muy pequeñito no creo que sea más largo que este dedo que tiene 29 muescas está roto en un extremo pero aunque está roto en un extremo por las dimensiones que tendría si no estuviese roto pues le cabría una muesca más es decir que en África hace 20.000 años más o menos pues lógicamente ya se registraban treintenas sean ciclos lunares o no en el libro de Ifrá aunque no cita el hueso de bombo si nos cuenta lo que los papúes hacían todavía en el siglo XIX sus ritos religiosos tribales y demás y como tenían huesos con 30 muescas en los que iban contando meses lunares y demás bueno no cuesta mucho somos la misma especie entender que eso es así porque es que lo importante es que somos la misma especie bueno yo cuando le decía a José Antonio que tenía que cambiar la exposición en el museo es porque había visitado el museo de ciencias naturales de Bruselas donde está el hueso Ischango el hueso Ischango fue estudiado en el año 62 por Heinseling tenéis también en los libros el análisis que hace y bueno pues en este momento en el museo de Bruselas hay 10 hitos 10 piezas arqueológicas singulares destacadas entre los miles de piezas que tienen y una de ellas es esta el hueso Ischango en el hueso Ischango no hay más que muescas dicen que si es entre 12.000 y 20.000 hay distintas dataciones que se grabaron y realmente pues es eso un hueso de babuino de nuevo estas son las dimensiones más o menos que tiene con muescas todas puestas y queremos verlo así como en tres columnas si analizamos la separación entre los grupos de muescas veríamos que hay parece 11 muescas 21 19 y 9 y bueno pues claro tienen 10 dedos y aquí quien lo ha grabado pues ya domina el sistema de numeración de base 10 sin ningún problema dice de Henselin y lo lleva un poquito más allá 10 menos 1 10 más 1 20 menos 1 20 más 1 muy bien va a la columna central y entonces ya empieza a animarse a venirse arriba y como de alguna manera este yacimiento Shango está en las fuentes del Nilo y todos sabemos que los el sistema que tenían los egipcios para multiplicar era el de duplicación sucesiva pues claro hay una tradición africana de duplicación como sistema de multiplicación y el primer registro de esta duplicación estaría en esta columna de este hueso y Shango bueno pues dígalo usted también ¿no? entonces tendríamos 3, 6 4, 8 5, 10 etcétera bueno no le funciona con el 5 y el 7 que hay ahí pero ya donde llega también y esto está publicado en Scientific American es con la columna de la izquierda que como hay 11 muescas 13 muescas 17 muescas y 19 muescas lo pone y eso está publicado en Scientific American que esta población de hace 20.000 años debía tener un concepto bastante potente de divisibilidad porque era capaz de registrar los números primos comprendidos entre el 10 y el 20 y esto está publicado en Science por eso digo si ellos lo publican yo lo cuento me parece que exageran pero bueno pues lo hacen en cualquier caso lo que sí quiero destacar es que debemos pensar que nuestra especie y que todos nosotros somos africanos que nos hemos blanqueado un poco pero que somos africanos y que nos hemos distribuido a lo largo del planeta de distintos lugares y hemos quedado pues unos más aislados otros menos aislados en distintos puntos ¿eso qué quiere decir? pues eso entre otras cosas quiere decir que nuestras capacidades intelectuales eran las mismas desde que salimos hace 100.000 años que aunque hayamos evolucionado por un lado y por otro un llamó mami un llamó mami y un inuit hombre y mujer pueden hibridar y su descendencia es fértil es decir que somos la misma especie un europeo y un africano pueden mestizar cuando yo contaba esto en el London Knowledge Laboratory y les ponía a los británicos eso les daba de entera que yo les dijese que éramos africanos ya les molestaba pero pensar que éramos iguales la misma especie y que podían hibridar su descendencia era fértil y que un pigmeo o un aborigen australiano podía llegar si lo sometemos al sistema educativo europeo a catedrático de física teórica pues les daba como mucha grima ¿no? pero eso es así somos la misma especie y tenemos las mismas capacidades desde que salimos de África bueno ¿y eso qué quiere decir? ¿eso qué quiere decir con todo lo que habéis estado oyendo hasta ahora? pues eso lo que quiere decir es que yo creo que hay que dar una nueva definición al término proto-historia me explico hasta ahora se ha decidido lo que os ponía al principio que en el corte en la evolución de los seres vivos como somos la especie elegida la única que sabe escribir hay que hacer un corte en cuando somos capaces de contar lo que nos acontece que eso es etimológicamente historia y que por tanto la prehistoria termina cuando somos capaces de contar lo que nos sucede y la historia empezaría ahí bueno cuando vamos al Museo Arqueológico Nacional recientemente inaugurado pues vemos desde la prehistoria hay una fase que llaman proto-historia y luego ya vendría la Hispania Romana es decir que dan una definición de proto-historia limitada a lo que sería en la península ibérica en general a Europa porque de nuevo caemos en el eurocentrismo a lo que serían los que viven las poblaciones que viven en Europa que no escriben porque la clave está en la capacidad de escribir o no la habilidad de escribir o no la capacidad la tenemos pero la habilidad todavía no por ejemplo en la península ibérica cuando ya tenemos griegos romanos también fenicios antes que ya escribían y entonces se organiza así la proto-historia y cuando subimos a la planta superior pues empieza así la proto-historia pues son los pueblos ibéricos íberos, celtas y demás bueno a mí me parece un despilfarro si solo tenemos dos prefijos el pre y el proto pues me parece un despilfarro limitarlo a pues yo que sé cuatro siglos tres siglos de convivencia con griegos y romanos hasta que nosotros aprendemos a escribir también en la península ibérica y esto es sí, sí yo estoy a tres de mis camiones el punto 8 yo os voy seguido avisando punto 8 luego viene el 9 y cerramos en el 10 está todo organizado no te preocupes ya sabes tú doy 60 conferencias al año con lo cual esto de control del tiempo pues va este es lo que dice por no liarnos mucho y no parecer muy pedante sobre proto-historia wikipedia entonces según la versión clásica pues proto-historia estudia ya aquellos grupos humanos ágrafos que no escriben de los que se tienen noticias escritas gracias a fuentes indirectas contemporáneas por ejemplo por los iberos o la cultura del Atene para la escuela francesa las sociedades proto-históricas europeas serían aquellas que se desarrollaron a la vez que ya existía la escritura en Oriente Próximo bueno pues la edad del hierro la edad del cobre la edad del hierro bueno sería una prehistoria reciente y por último según la interpretación más moderna pues la proto-historia estudiaría aquellas sociedades que se encontraban en la transición hacia la cultura escrita bueno a mí me insisto esto no me gusta si toda nuestra especie tenía la capacidad de que tenemos ahora de escribir la teníamos cuando salimos de África ya la teníamos y es un problema de continuidad yo os he ilustrado la continuidad en el registro escrito en Mesopotamia en Egipto podemos ir a otras zonas a China y demás pero esa existe entonces al fin y al cabo y estamos en una universidad sería un problema de transmisión del conocimiento ese conocimiento que se tenía la mente moderna viene junto con el cuerpo moderno lo que quieren llamar así porque no se atreven ni siquiera a hablar de especie sino hablan de mente humana ese lenguaje simbólico hay que reinterpretarlo y lo que no saben que están haciendo estas personas que están estudiando todas estas cuestiones es precisamente eso intentar encontrar un lenguaje simbólico común en poblaciones de lo que llamamos normalmente prehistoria y Genevieve y otros ahí tenéis en difuso el mapa del mundo por ahí detrás resucita estos que quieren darme un minuto más si no esto es tiempo extra en el descuento el Madrid siempre mete al final pues es lo mismo bueno básicamente estabais viendo el gráfico de antes lo que están haciendo es intentar encontrar códigos simbólicos comunes en toda zona donde los humanos han vivido en la prehistoria y lo están haciendo y lo están encontrando ese lenguaje común un lenguaje común que probablemente teníamos desde que la especie es especie y que se va publicando en tesis en tesinas en TFG y en tesis doctorales esta clasificación yo creo que hay que mejorarla y la que propongo es esta llamar prehistoria al periodo evolutivo desde la aparición del género homo hasta que aparece nuestra especie y protohistoria a desde que aparece nuestra especie hasta que nuestra especie escribe y lo que están buscando los arqueólogos es encontrar que desde que somos especie ya escribíamos ya éramos capaces de registrar simbólicamente y que lo que nos faltan son llenar discontinuidades en esa manifestación en esa ilustración de esa capacidad que ya teníamos cuando salíamos de África y entonces historia el periodo que por supuesto es diferente en cada lugar del mundo desde que nuestros congéneres empezaron a escribir hasta el presente sí hacer ese otro corte sí el nacimiento de la escritura es un hito a mí me parece que la aparición de nuestra especie pues es un hito mucho más importante porque al fin y al cabo somos la única especie que somos capaces de escribir en ese sentido no que seamos especie elegida ni nada que se le parezca que también se podría ir por ahí pero no voy por ahí voy simplemente en que si definición de historia es escritura pues lo que están buscando los arqueólogos es el registro escrito desde que somos especie y tenemos esa capacidad de escribir bueno pues estábamos bueno todo esto ya como veis en estos artículos que hemos publicado están y voy terminando ¿por qué? pues porque en el libro de Boyer que es el que todos habéis escrito pues encuentra uno pues distintas referencias y se llega al neolítico que bueno básicamente sería lo que llamamos la protohistoria y entre otras cosas encontramos una ilustración que normalmente no se suele dar a eso que Boyer nos cuenta que en esas bueno lo veis ahí ¿no? además ciertas sucesiones sencillas de diseños tales como el de la figura o sugieren una especie de teoría de grupos aplicada etcétera etcétera bueno pues nuestros aborígenes canarios en sus pintaderas en esas piezas de barro que utilizaban Juan puedes levantarlas así para sacarlas para que se vean sácalas levántalas y las pones así para arriba esas piezas de barro que entintaban y se ponían sobre su cuerpo pues serían esas ilustraciones estas que tenéis aquí de esa idea que todos habéis leído a Boyer pero quizá no habéis visto a qué se está refiriendo bueno pues aunque él no lo esté diciendo y se hayan encontrado en otros lugares del mundo se puede estar refiriendo a nuestros aborígenes canarios que fueron dibujando ese triángulo ese triángulo que iba expandiéndose bueno concepto de isometria todo lo que queráis ahí que podría estar implícito consideraciones de actualidad para terminar todos sabéis que todo esto que os he contado está dependiendo de un descubrimiento muy reciente esto en concreto es del país desde el 23 de febrero porque se han buscado unas dataciones nuevas en unas costras de calcita encima de unas pinturas en la pasiega y en otros lugares y se ha publicado de nuevo pues donde se publican todas estas cosas en la misma revista Science donde se publicaba todo lo que os he ido ilustrando ahora sobre ciclos lunares y demás casualidad tradición bueno entonces la conclusión a la que llegan analizando esa costra encima de esto que como veis no es figurativo sería geométrico llaman pues es que esto no lo ha hecho Sapiens o no lo ha hecho Sapiens Sapiens sino que esto lo ha hecho Sapiens Neandertalensis y poner el Sapiens por supuesto aunque el Ineo no lo puso porque está claro que si es capaz de simbolizar es capaz de pensar y por tanto tenemos que poner el Sapiens así que nosotros somos Sapiens Sapiens y ellos Sapiens Neandertalensis esto Cilao y otros pues lo están destacando muy bien y esto entonces es lo que nos hace preguntarnos hemos hibridado con los Neandertales eso no lo duda nadie y resulta que los Neandertales y nosotros si hemos hibridado pues nos hemos cargado el concepto de especie porque le llamamos especie a colectivos de machos y hembras que hibridan y que su descendencia es fértil y esa era la definición clásica bueno pues ahora resulta que ya no hablan de la especie los que se dedican a estas cuestiones sino hablan del hombre anatómicamente moderno expresión para evitar hablar de especie pero que nos relleva al siglo XIX claro no al siglo del XXI y ni siquiera a la segunda mitad del XX porque se encuentran con problemas como este pensaban hasta el punto de que este arte que habíamos atribuido seguimos llamándole arte solo a nuestra especie es que no estaba en nuestra especie sino ya estaba en una especie anterior porque cuando cogemos que está muy difuso muy diluido porque se han deteriorado estas pinturas de la pasiga los calcos que hicieron Breville Obermeyer en los años 29-30 amplió eso que veis ahí pues resulta que esas colecciones de puntos no son 5 ahora son 4 pero el que las ha puesto es que ha tenido que contar es decir que esa capacidad de contabilidad y de registro de lo contado ya está ahí bueno para la tranquilidad de los que queráis pensar que seguimos siendo la especie elegida la nueva datación que se ha hecho no afecta a las colecciones de puntos para vuestra tranquilidad esa parte trasera de lo que sea o esa parte delantera de esa cierva no son neandertales son de nuestra especie solo han conseguido datar que esos trazos llamémosle así abstractos como queráis llamar sí son anteriores porque la costra de calcita está por encima pero que lo otro todavía pertenece a nuestra especie que somos la única que todavía es capaz de registrar su pensamiento simbólicamente esa es digamos lo tenéis en el país con lo cual la hemeroteca y os ponéis a contar puntos tranquilamente la digamos el final el reloj está allí y me queda un minuto que me permite decir utilizando pues esos colores que veis ahí que colorín colorado esta conferencia se ha terminado muchas gracias nos da tiempo a una o dos preguntas son muchas que no quien quiere hacer las dudas pues tiene el mismo y eso tiene la de que salga así de casi gasto a presentar la cosa poniendo con muchas dudas todo lo que tenemos en este terreno no se quiere decir porque lenguaje símbolo eso y mira la de que es un estándar que sabemos que no se puede la cantidad que tiene oídos que la que tiene que la matemática que no se puede analizar bueno en todo caso sí que quería sugerir que hay una hay una matemática oral que no se puede que que pues pues el ritmo la danza es maravillosamente benificado y en cambio no se dice por esto no se dice por cual también de cual y de otro lado quiero que se puede decir así la primera escritura es la alemán se puede decir pero esto no llevaría a pensar que la escritura debería plantearse a partir de la necesidad de hacer señales para mantener la memoria de la por ejemplo los registros que las propiedades de las que son importantes efectivamente es el registro que la familia de la escritura fundamentalmente era el caso de escritura escritura de lo agente lo fundamentalmente es para que se supiera que iban 15 vacas 7 ovejas para transporte porque claro va a llegar allí por la tablida lo que ya se lo comprobaba es decir que no hay por qué separar tanto de la escritura cuando ya es un registro exacto y que cuando deja escrito se intenta reconducir lo que se habló no simplemente señales para que la memoria pueda recordar que pueda seguir actuando y esto nos llevaría a complicar bastante el esquema de las edades estas de la propia historia de la prehistoria cambiar que si el origen de la escritura está en lo general y por otro parte el significado de la palabra para poder decir si hay que vacarse lo que me interesa que se recuerde para que no se entienda después que ya haya una serie de maravilla de que se tenga reproducir todos los registros de una producción de institutos es que como se dijo todo es especial que es es un gran traición que se dio la acción de la venta de la clase a una manera de eso era un poco de que ya aparte de este gasto de que estamos en terrenos de de estudiantes son de la vida del pensamiento de la idea de la de 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 la la es se intentado resumir dentro de los 50-55 minutos un mundo que llevaría mucho tiempo cuando yo a mis alumnos les hablo de estas cosas yo doy clase en magisterio en general o a pedagogos pues esto me entretengo mucho más porque las analogías entre como nuestra especie fue haciendo todo esto y como los niños o ellos a sus niños tienen que enseñarle los primeros rudimentos de la simbolización pues hay muchas analogías y jugamos mucho con la aritmética corporal de donde surge el sistema de numeración de base 60 que aparentemente es extraño pues jugamos con vamos a contar con los dedos de una manera de otra con base auxiliar etcétera o sea que todo eso por supuesto los ritmos la aritmética corporal el lenguaje no escrito todo eso lo desarrollamos mucho lo que pasa aquí si no me riñen entonces hay que limitarse y además intentar contar tantas cosas como os he contado para que cada cual oye pues ahora que juegue con el mundo de lo psicológico con el mundo de lo paleontológico con el mundo de lo genético que aquí que dicen los genes analizando los restos que se han encontrado de davisobanos o de neandertales o somos o no somos de verdad la misma especie nos parecemos más a hegelbergensis que los propios neandertales pero si no cuadras y hemos salido de África hace 200.000 años y todas esas cosas yo era animar animar porque estamos en el curso 39 y el año que viene hay 40 ¿no? en el curso 40 ¿no? entonces pues hay que seguir trabajando si me parecía interesante por eso le sorprendió a Miguel Ángel que lo propusiera que hubiese alguna de las conferencias después de los 39 años que fuese al principio es decir a ese primer capítulo que aparece en todos los libros de historia de la matemática de matemática en la prehistoria pero eso sí con modestia claro porque o con cuidado es plausible todo lo que se ha escrito es plausible ahora la certeza con la que Science publica estas cosas a mí me parece riesgosa que dirían en América Española ¿no? yo creo que hay que hacerlo con prudencia pero ya puestos Altamira es nombre de mujer eso lo defenderé y ahí me peguelearé con quien haga falta además Altamira es un nombre del siglo XIX no es de no es de 20.000 años pero sí lo que estoy básicamente claro por supuesto de acuerdo contigo claro lo que sí quería poner aquí para los que habían venido un poquito más tarde es que la idea que he mantenido es que antes de que hubiese escritura cuneiforme hubo pictogramas en Mesopotamia y que hubo una continuidad en el registro escrito y en el registro numérico en Mesopotamia como en Egipto y que incluso en Egipto las cifras jeroglíficas preceden en 200 años dos siglos dos siglos y medio a la primera escritura jeroglífica y que en Mesopotamia antes de que hubiese registrado ni un solo pictograma ya había registrado lo que podemos llamar cifras y que lo que están los prehistoriadores buscando lo sepan o no lo sepan es esto mismo registro contable antes de que haya registro simbólico de alguna manera de cabras vacas o lo que corresponda digamos que como han llegado un poquito tarde no le reñimos sino le damos un resumen cuando entré en contacto yo en el 2011-2012 con el London Knowledge Laboratoria de lo que les hablé no fue de esto eso fue en el año siguiente fue sobre el fin del mundo maya porque claro estábamos en el 2012 y el 21 de diciembre del 2012 se iba a acabar el mundo os acordáis entonces me dio para dar un montón de conferencias en el Imperial College en mil sitios y les hablé primero de eso y claro al hablar de llamémosle religión matemática astronomía en el Mesoamérica pues también bajé a la América del Sur pero claro es que estamos hablando los mayas sí pueden ser del siglo III V, VI, VIII de nuestra era pero los incas son del siglo XIV-XV es como si los aztecas queremos meterlos en el XIV-XV o sea que es demasiado próximo no son próximos a este mundo prehistórico pero es verdad que van de la prehistoria no se han encontrado en esas zonas andinas no se han encontrado bueno ni en Paracas ni en ninguna de las civilizaciones previas se han encontrado registros como los quipus que no son registros escritos sino son nudos en quipu quiere decir nudo en pues es que son es un material como de lana ¿no? es lana que en realidad no permite la contabilidad es un registro final de cantidades ordenadas en posiciones es decir un sistema de numeración posicional con nudos pero claro para calcular en un abaco tú puedes jugar pero con nudos no vas a estar haciendo y deshaciendo nudos es decir que a mí lo que me interesa más que los quipus son las yupanas es decir no se sabe muy bien cómo funcionan pero Evo Morales y demás están intentando reinventar un poco la yupana y metiéndola en los colegios como pues unos abacos primitivos ¿no? pero claro es que no cuadran no parece que sea una base 10 es que no está muy claro qué es eso de la yupana básicamente son unas piezas de piedra o de barro planas con casillas en las que habría fichas y entonces pues intentan entender que ahí sería dónde harían los cálculos y luego pues lo registrarían finalmente en ese almacén de nudos que tenía el gran Inca o los contables del Inca donde llevarían pues el recuento de esta aldea tiene tanto ganado vacuno bueno lo que tenían llamas alpacas o lo que correspondiera no había vacas entonces cerdos o gallinas tantos chicos en edad militar que podemos hacer una leva tantas mujeres tantas niñas o sea que era un registro final lo que tenía y en el libro de ¿cómo se llama? bueno eso está todo Poma de Ayala de Poma de Ayala está todo contado pero no habla de yupana entonces solo habla de los quipus y del quipu comayoc y del guardián del quipu entonces no no se sabe muy bien en qué consistió por más que en toda América los sacerdotes nuestros hicieron una tarea impresionante para poder cristianizarlos conocer sus religiones sus costumbres pues Fray Diego de Landa en Yucatán o Bernardino Sagún en la zona del altiplano lo que hicieron los sacerdotes allí no encontraron explicaciones tampoco no tenemos restos de lo que fue ese cálculo con yupanas y lo otro es un registro con nudos entonces pues damos un poquito juego muy bien es que si no me regañan a mí que no me oyen arriba muchísimas gracias es una gran hipótesis la que nos sugieres podemos poner las matemáticas antes de de la historia y bueno pues eso nos puede dar de sí cerramos aquí el el seminario por este curso y os amenazo con que ya hemos empezado a tratar de organizar el siguiente o sea que muchísimas gracias a todos y seguiremos informando me quería disculpar con el único joven que nos acompaña no es que nos quiera llamar jóvenes como se han situado todos ahí parece que no te quería dar la conferencia a ti pero tener en cuenta